¿Qué es el golpe de Estado? Que el presidente José María Obando debería continuar en el poder y facilitarle un autogolpe, es decir, que se revistiera de mayor autoridad para enfrentar a un congreso que protegía a la burguesía comercial naciente y que favoreciera a los artesanos que eran los que producían las manufacturas y venían. Moviendo el comercio tradicional republicano en la Nueva Granada, que así se llamaba Colombia en ese momento. Pero Obando dijo que él no aceptaba y por lo tanto los artesanos le pidieron a José María Melo que él fuera el presidente. Y de esta manera fue presidente de Colombia entre abril de 1854 y diciembre de 1854. O sea, casi ocho meses. Es importante entonces conocer este pasaje porque a Melo la historia lo ha opacado, lo ha hecho a un lado, por una razón. Fue el primer presidente socialista que tuvo Colombia y el único. Pese a ser militar, él había vivido en Europa entre 1836 y 1840 y había leído a los socialistas utópicos Fourier, que fue el que ideó los falamsterios para aglutinar obreros en las viviendas, a Owen y a Saint-Simon. Digamos que estos socialistas fueron anteriores a Marx en el desarrollo del pensamiento. Porque Marx, que había nacido en 1818, ya estaba escribiendo en 1836, pero era un joven, digamos, hegeliano, que todavía no tenía conformada su teoría del marxismo como doctrina política. En estas circunstancias, Melo hace una presidencia socialista cuando se le presenta la oportunidad. Y se alía con un periodista también socialista, que es Joaquín Posada, hijo de Joaquín Posada Gutiérrez, que había sido constituyente. Funda el periódico El Orden, Melo, y ya Posada tenía el periódico El Alacrán. Y desde allí orientan a los artesanos. ¿Qué son los artesanos? Desde el punto de vista político. Si bien es cierto que eran diferentes sectores sociales, herreros, sastres, manufactureros, fabricantes de alpargatas, es decir, todo lo que se producía en la incipiente república que habíamos comenzado Colombia a tener, su república independiente, cuando salimos de la colonia, de los 260 años de colonia, estos artesanos, pues prácticamente movían todo el comercio. Pero ya habían comenzado a llegar a tutiplen demasiado mercancías inglesas que competían con un precio más favorable y por lo tanto podían quebrar a los artesanos. Ellos lo apoyan precisamente para que no los deje pauperizar, para que los proteja. Pero se desata una guerra civil. Desde que él toma el poder se organizan militarmente expresidentes como Hilario López, Alcántara Herrán, y Tomás Cipriano de Mosquera. Arban ejércitos y lo derrocan porque fue la guerra civil entre librecambistas y proteccionistas. Es decir, no dejaron avanzar un gobierno popular que era, si se quiere llamar, una dictadura popular militar. Es decir, es un caso supremamente extraño en Colombia y que tuvo origen también por la discordia frente a la reforma constitucional de 1851 que no había sido implementada, sino que se implementó y le tocó sancionarla a José María Obando en 1853. Y en el 54 se desarrollan todos estos acontecimientos.